El libro de Lucas, en el capítulo 13, el Señor habla de algo muy poderoso. Él habla de la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. Vamos a ver cuál puerta es la que el Señor prefiere que tú y yo entremos. Lucas, capítulo 13, el versículo 22, dice aquí la palabra. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Iba rumbo a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Hago la pregunta otra vez. Le preguntaron al Señor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Si usted se hace esa pregunta hoy en día, ¿qué tal? ¿Qué usted cree que hay que contestar? ¿Son pocos los que se salvan? El Señor contesta aquí y dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra angostura, angosta es la palabra estrechez. Esa es la palabra, ¿verdad? Estrechez es un estrecho, algo difícil de atravesar. O sea, que es bien estrecho. Quizás a veces hay que entrar uno por uno porque es muy estrecho. Hay que esperar que uno entre para el otro. Pero la puerta ancha entra mucha gente, muchos y muchos y muchos. Y entran por todos los lugares. Pero el Señor dijo, esforzaos, esforzaos a entrar por donde? Por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos después que pase la gracia, que pase el favor de Dios, que pase este momento que estamos viviendo nosotros, donde se le está predicando a la humanidad que hoy hay salvación, que hoy es el día de oír la voz de Dios, que hoy es el día de refugiarse en el Señor Jesucristo, que hoy es el día de alcanzar la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Algunos se irán a pachanguear, a emborracharse, a vivir la vida, a darse en casamiento, a cambiar la naturaleza, como dice Romanos capítulo 1, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Oiga, viviendo la vida loca, como decimos nosotros por ahí. Pero después que se den cuenta de lo que se han perdido y de lo que no pudieron, de lo que no pudieron decidir aquí ahora, después vendrá el resultado y vendrán las cosas y dirán ellos, yo quiero entrar y Dios dice Jesús, mañana será muy tarde. Por eso yo le digo, mire, usted debe de vivir una vida bailando en un solo pie si tiene a Cristo como su Salvador. Hay gente que va a llorar, hay gente que va a querer esto que tú y yo tenemos hoy. Usted ha sido un remanente sabio que no le dio la rienda suelta a lo que es la vida, verdad, mundana, la vida que viven allá sin rienda, sin ley, dándole a todos los deseos carnales la soltura y la libertad para que el cuerpo haga lo que quiera. Pero tú y yo no, tú y yo estamos por la puerta estrecha, que es la puerta de la santidad, es la puerta de la verdad, es la puerta genuina para entrar de la muerte a la vida eterna, es la puerta que te permite salir de la oscuridad, de la tristeza, de la angustia, de la perdición, de la muerte, del infierno, tú pasa por esa estrecha puerta que es el Señor Jesucristo, porque el Dios en Juan capítulo 10, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Denle un aplauso al rey en esta hora. Él es la salvación, dele gracias al Padre porque nos envió a Jesucristo, el que abrió el camino nuevo, un camino nuevo y un camino vivo, dice el libro de los hebreos, capítulo 9, lo dijo un camino nuevo que nos lleva a la misma presencia del Dios Todopoderoso.